Martín Oye, oye, oye Lo González Martín ¿Qué haces? Bárbaro, vaya por ahí ahora Martín González, amigos Ahí está Martín González, el primo de Cristóforo González Hijo de Hijo de Robert González, entrenador de boxeo Bonito ver estos combates, ¿verdad? Tienden en la sangre el boxeo, amigos Ahí está David Rivera, también asistente Notavilla, a Robert González Se le juega Tigre de Río Entra, entra, entra Aarón Vega, vení y saluda Aarón Vega, Chichigalpa Aarón, allá va también, mira Aarón Vega va a saludar ahí a Martín González Aarón, Aarón Oye, 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 oye Marcia, toda su gente está aquí Marcia, Marcia, Marcia Así que está Aarón Vega y enfrenta a Martín González Que es de la familia de Ló González Ló González, Ló González, Ló González La pelea va a ser histórica, 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 histórica Histórica Por ahí está Dylan, el chino de Ávila Oh, chino, chino, chino Siempre buscando ahí rivales El chino de Ávila Chino Oye, ahí está Oye, tremendo combate El combate es en 55 libras, amigos En 55 libras este combate Martín González está de blanco con negro Y enfrenta al niño de la camisa blanca En el pantaloncillo, gris Entrando al niño Aarón Vega que enfrenta ahí a Martín González Así que el de la botina de blanco Se hace el hijo de Rojo de González Está el niño de Chichigalpa Aarón Vega Entrando ahí están los dos niños ahí Lo veo con un poquito más de volumen de cuerpo El niño de Aarón Vega Oye, vean que gran pelea Ay, están de campana que más de tu chaval Oye, oye, oye Entrando, oye, va para acá, oye Así que Ya se encontró al chiquitín ahí Pero bien en el caso de Aarón Vega Continúan, continúan, le dicen ahí Finalizado el primer round Te estás abriendo demasiado Por eso te está entrando todo de frente Mano arriba Abre con jab Uno, dos y me muevo Ok, y fuego la cabeza Eso es todo Cerrarte bien y no dejes de tirar el golpe Y te mueves Cuando sientas que él te está brumando mucho Entonces algún paso lateral Me voy para atrás Aarón Vega Amigos, el mero, mero Oye, está Aarón de Chichigalpa Vamos al segundo round Amigos, Martín González Ante Aarón Vega De Chichigalpa Pero ya en la derecha El niño de Chichigalpa Ahí a Martín González Le dijeron que Usara los pases laterales Y que trabajara con golpes rectos No sé cuántas peleas tendrá El niño de Aarón Vega Pero Martincito Tenía rato de no verlo Pelear aquí En el Nicaragua A Martín González Eso, le dice por ahí El caso de David Rivera También allá abajo Está con Roger González Uno, dos Uno, dos Le dicen ahí Alita, le dicen ahí Por allá también está Doña Julia González Que es la mamá De Cristóbal González El ex campeón del mundo Apoyando ahí a Martincito Guantú, guantú Le dicen ahí a Martincito El uno, dos El uno, dos El uno, dos Le dicen ahí Saliste de ahí Le dicen ahí El niño que está De blanco con negro En la parte Blanco con azul Que diga No, negro, negro, negro Le dieron a Martín González Finalizado el segundo round Tire bastante golpe Usted es nuevo Pero usted puede sacar la pelea La vamos sacando Pero necesitamos solo Que usted gane este otro round Oye Úseme golpe recto bastante No No trate de usarme gancho Porque usted no los usa bien Oye Tíreme recto bastante Oye Ok ¿Estás bien? Ok Ok Último round Vamos al último round Martín González Que está al lado izquierdo Con guantes rojos Y careta roja Y la izquierda de la derecha Es el niño Aarón Vega De Chichigalpa Último round 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 So bien a la derecha De Aaron Vega Ahí a Martín González Trándole izquierda Ahora de Martín Oye Martín es un guerrero Pero está también Aaron Vega Chichigalpa Todo a Chichigalpa Apoyando al niño Baroncito Me veo que está por ahí Un varón Grabando la pelea No sé si es Pablo Fletes Está grabando la pelea Dando con la derecha De Aaron Vega Ahí a Martín González Llegará en combate Aquí desde el gimnasio Nicaragua Antiguo Alexis Arguello Dando a la izquierda Ahí Acaba la pelea Gran batalla Aquí desde el Nicaragua Finalizada la pelea Amigo En vela El paio de los jueces Ahí está Martín González De la familia De los González Martincito Aron 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 Está bien allá Mira Andá ya Andá ya Andá ya Para allá Sí Un aplauso Los niños Qué bonita pelea ¿Verdad? Buena pelea Amor Quien gana Bueno 3-0 Amiga Aplausos Roger Aaron Vega Oye Oye Aaron ¿Vas a salvar allá? Allá Roger Dombk 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 ¿Ahora qué os va a hacer allá? Dombk 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 D Dombk Dombk Los niños Dombk